Un supuesto avistamiento real de un fantasma fue captado en video por la cámara de salpicadero de VBO Live, mientras exploraban uno de los lugares más embrujados de Delhi. Así que observa de cerca o te perderás lo espeluznante. Una aparición aparece frente a ellos y se asustan, o eso parece. Ralentiza el video y a los 8 minutos y 22 segundos, verás que el espíritu que se supone que está frente al coche, pero la parte inferior de su vestido accidentalmente se introduce en el capó. Así que aunque este video es escalofriante, también puedo decir con seguridad que no es real. No es común ver dos trenes tan cerca en la misma vía. Ocurrió cerca de Smith Falls, en Ontario, Canadá, en 1992. Las imágenes muestran un tren de pasajeros que necesitó frenar de emergencia, mientras se dirigía a Toronto. El tren de pasajeros parece viajar a una velocidad bastante rápida. Cuando un tren de carga estacionado aparece en la vía, como el tren de pasajeros tiene poco tiempo para frenar, el maquinista sale de la cabina de la locomotora mientras tanto. El tren de carga retrocede lentamente, mientras el tren de pasajeros logra frenar lo suficiente, como para detenerse por completo en el último momento. El acercamiento dejó no más de seis pies entre las locomotoras. Un llamado cercano que no tiene mucho sentido de por qué o cómo sucedió. Si te encuentras con una persona poseída, mi consejo sería simplemente dejarlos a su suerte. El youtuber Luan Méndez y su equipo se encontraron con esta mujer que parece estar bajo el hechizo de una posesión. Veamos qué sucede. Aunque no les pasó nada, me parece que bien podría haberles ocurrido algo. Y ahora que han intervenido, quién sabe que podría regresar para atormentarlos. Un youtuber llamado Sunny Copper ha grabado una sombra que se mueve de un lado a otro y que parece fuera de lugar. Tal vez juntos podamos averiguar a qué pertenece esta extraña sombra. Comienza yendo en una dirección. Luego vuelve en la otra dirección. Casi parece una rata o un pequeño animal de algún tipo. Pero eso aún no explica cómo parece teletransportarse instantáneamente a través de una gran distancia dos veces. Supongo que esto podría ser algún tipo de edición timelapse, pero algo en la forma en que la sombra se mueve. Parece que fue grabado en tiempo real. Déjame saber si tienes alguna explicación para lo que está pasando aquí. Una cámara de seguridad doméstica capturó lo que parece ser actividad paranormal en esta casa embrujada. Publicado por Britwell 88, en marzo de 2011, el metraje muestra a una mujer saliendo de una habitación. Ella sostiene una cámara. No estoy seguro del contexto. Luego regresa y está de pie en la puerta, con una mano en la puerta. De repente, la puerta se abre un poco más, tirando hacia la pared y asustando a la mujer, fuera de la habitación. ¿Alguien se esconde al otro lado de la puerta o es el paranormal jugando? De cualquier manera, no creo que algo esté bien en esta casa. La investigadora paranormal, Rilji, explora esta casa abandonada y embrujada. Y experimenta lo que ella llama décadas de ira. Construida en 1920, este lugar nunca pudo mantener a una familia, por más de unos pocos años, antes de que algo terrible les ocurriera. La policía siempre estuvo involucrada. Algo en esta casa hace que la gente se vuelva irritable y volátil. Cuanto más tiempo permanecen aquí, peor se pone. Ril puede sentir la energía paranormal, tan pronto como pone un pie dentro de este lugar embrujado. Las familias se han ido, pero no sus recuerdos ni su presencia. Encuentra una habitación que es más espeluznante que las demás. Una que ha sido barricada desde adentro. Escucha atentamente. Lo que estás a punto de escuchar es una de las EVP más aterradoras jamás captadas en cámara. Alguien ha empujado una cómoda bajo el pomo de esta puerta, como si quisieran evitar que un miembro de la familia entrara para atraparlos. Cuando Ril abre la puerta, una voz desincorporada y espeluznante flota en su oído y susurra. ¡Ey! Esta habitación parece un porche delantero remodelado, que solo se terminó a medias antes de que la familia se fuera. Sobre ella hay un ático sin terminar, que hace que muchas personas se sientan incómodas. No hay forma de subir allí. Así que sigue explorando esta habitación y encuentra más cosas espeluznantes captadas en cámara. Docenas de fotos familiares junto a una vieja silla azul. Dejar las fotos familiares es bastante raro, pero ¿por qué en una pila desorganizada gigante? Parece que alguien las revisó una por una mientras se sentaba en la silla. Tal vez mirando las fotos de sus familiares por última vez, mientras esperaban que llegara la policía. Es un pensamiento espeluznante y nunca conoceremos la verdadera explicación. Y cuando Ril intenta comunicarse, los espíritus están demasiado enojados para cooperar. ¿Te necesitas ayuda? Si este video es real, y creo que lo es, entonces esta es una casa abandonada y embrujada, que debería haber permanecido oculta. Dudo que algo bueno les ocurra a aquellos que se atreven a explorar sus paredes llenas de odio. Estos dos videos fueron tomados el mismo día en Zürich, la ciudad más grande de Suiza. Muestran una misteriosa luz que brilla repetidamente en una nube arriba. La luz se enciende y se apaga una y otra vez. La luz se ve nuevamente desde otro ángulo. Esta vez, se extiende en múltiples segmentos y parece estar pulsando de manera diferente. Tiendo a estar de acuerdo en que son luces de concierto, pero si no supiera nada mejor, pensaría que los suizos están a punto de ser abducidos. ¿Escuchas eso? Publicado por Inra Zaputra Oficial. En abril de 2022, alguien está cantando en este edificio abandonado. Mientras Inra ilumina la habitación con su linterna, hablando con la voz baja, el canto continúa por un momento. Pero luego, todo se queda en silencio. Pero cuando Inra intenta abrir la puerta, no puede salir. La luz de su cámara se apaga y luego comienza a parpadear. Cuando se da vuelta en la habitación vacía, ya no está vacía. La luz se apaga nuevamente y ahora Inra está cantando en la oscuridad, solo por un tiempo. ¿Qué horrores esconde este lugar? Una canción de demonios no suena como una buena idea. Hay algo más en este cementerio de lo que parece a simple vista. Publicado por KBC, Cazador de Fantasmas. En enero de 2022, el equipo siente una presencia en el cementerio de Seaway. Mientras deambulan por los terrenos, algo hace un ruido detrás de la pared. Todos corren a diferentes partes de la pared para intentar mirar. No hay nada más allá de ella. Más tarde, una luz extraña parpadea de nuevo desde detrás de la pared del cementerio. Hay algo siniestro aquí, pero no estoy seguro qué es. Esta muñeca parece lo suficientemente inocente, pero lo es. Molly, también conocida como Aka, es pura maldad. Aquí está la prueba. La conversación comienza de manera simple. Cuando la investigadora paranormal insiste más, recibe una confirmación. Molly, ¿puedes confirmar que esto es tú? Sí. También revela sus verdaderos sentimientos. ¿Estás negativo? ¿No? ¿Estás malentendido? Gracias. Y luego la pregunta a la que realmente nos gustaría saber la respuesta. ¿Ves deseando mal a alguien en esta casa? Sí. Pero Molly no solo quiere hacer daño a cualquiera. Tiene a una persona específica en mente. ¿Ves deseando mal a mi hijo? Sí. Probablemente sea hora de llevar a tu hijo Sam y salir de aquí. Este youtuber está grabando la pared de su escuela, cuando una cara pálida asoma desde la esquina. Cuando va a investigar, el supuesto espíritu ha desaparecido por completo. El espíritu en sí se ve muy borroso y probablemente sea CGI, aunque podría estar equivocado. Por alguna razón, no hay nada más aterrador que un humano adulto arrastrándose. Actualmente en tendencia en la comunidad árabe de YouTube. Este video fue compartido por el canal de YouTube Blah Blah. Las imágenes capturan una figura humanoide inquietante en una habitación oscura al final del pasillo. Prepárate para esconderte. En los comentarios, la gente dice que esa cosa parece Golum con esteroides. ¿Sobrevivirías a este ataque al corazón? No te preocupes, no tienes que hacerlo. Este video es una animación. Su fuente original es el artista Max Bergin. Debo admitir que estoy impresionado con sus habilidades. Pero con las pesadillas que esto me va a dar, desearía no haberlo visto nunca. ¿Alguna vez has tenido miedo de tu propia sombra? ¿Qué pasaría si sabes que la sombra animada que estás viendo no es tuya en absoluto? El youtuber Average American 2019 captó a esta persona sombra en video en agosto de 2018. Mientras desciende las escaleras de este edificio, se ve una sombra distintiva en la pared, pasando en la dirección opuesta. Luego, al descender otro tramo de escaleras, aparece una segunda persona sombra. El hombre que graba el metraje nota a la persona sombra en tiempo real. Por suerte, está con amigos, por lo que puede simplemente reírse del incidente. Supongo que se sentiría diferente si estuviera solo en este encuentro. En la tradición paranormal, muchos consideran que las personas sombras son masas de figuras humanoides vivientes. Los paranormalistas creen que son la presencia de un espíritu u otra entidad. Mientras que algunos piensan que las personas sombras son criaturas con intenciones malignas. Otros las consideran seres extradimensionales neutrales o incluso útiles. Sea lo que piensen que son, este video seguramente te hará tener miedo a la oscuridad. Una cámara de CCTV en un gimnasio, captura este objeto blanco moviéndose lentamente a las 6 de la mañana. La extraña forma parece flotar en el aire, e incluso cambia ligeramente de forma a veces. Paranormal o no, los expertos no han podido determinar la fuente de esta figura parpadeante. Supongo que podría ser un trozo de lente o algo que se quedó atascado en la lente de la cámara. Pero la forma en que se balancea lentamente, sin ir a ningún lado, me hace pensar que realmente podría ser una clásica aparición fantasmal. He analizado algunas de las grabaciones de la Ney y Ben en videos anteriores. Y estoy completamente convencido de que su casa está 100% embrujada. Aquí hay otro video para probarlo. Publicado en noviembre de 2021, la pareja está intentando usar un medidor EMF para hablar con un espíritu llamado Dave que ronda su hogar. Bueno, normalmente esperarías que el medidor se activara, pero aparentemente esa no es la forma en que Dave se comunica. En cambio, mientras la pareja anima a Dave a comunicarse con ellos, colocando el medidor en posición vertical sobre la mesa frente a ellos, el medidor es derribado, causando que ambos salten de sorpresa. Podrías suponer que simplemente se cayó, pero cuando miras de cerca, ciertamente parece como si hubiera sido arrojado con una fuerza malévola. Algo me dice que Dave es del tipo fuerte y silencioso. Un hombre en Rusia va a explorar un campo al lado de la carretera con un detector de metales y detecta un fantasma. A lo lejos, ve lo que sospecha podría ser la aparición de un fantasma al borde de la carretera. Es bastante extraño, pero esta imagen tomada a los 7 minutos y 11 segundos, parece más una señal de carretera que algo paranormal. El único problema es que no tengo idea de cómo son las señales de carretera en Rusia, así que dime si es una de ellas o no, y así sabremos si este video es paranormal. No hay nada más como eso en todo este tramo de carretera, y nunca lo había visto antes, así que tal vez lo esté inventando, o tal vez sea algo raro después de todo. Poncho está patrullando su campo como guardia de seguridad, cuando él y su compañero ven una actividad extraña a través de la ventana. Las luces están parpadeando al mismo tiempo en todas las habitaciones del primer piso. Parece que están afuera documentando el evento en lugar de entrar directamente. Y sabes qué, no los culpo, porque yo también esperaría refuerzos si viera esto, o tal vez intentaría encontrar algunos lugares no embrujados para trabajar en su lugar. Este metranje de vigilancia del hogar de 2009 muestra a la familia Jameson actuando de manera extraña en su propiedad en Eufaola, Oklahoma, poco antes de desaparecer. Se les puede ver haciendo unos 20 viajes de ida y vuelta, desde su casa, sin hablar entre ellos. Algunos investigadores incluso creen que estaban en un estado de trance. Los Jason no fueron vistos nuevamente durante años, hasta que cazadores encontraron sus restos dispersos en 2014. Nadie sabe qué les sucedió, porque sus restos estaban demasiado descompuestos para la prueba forense. La causa de su fallecimiento nunca ha sido determinada, y probablemente nunca lo será. Así que todo lo que queda de sus últimos días es esta cinta en video. La mayoría de los pasajeros tienen auriculares y están viendo una película en pleno vuelo, pero uno de ellos ve una imagen recurrente y saca su teléfono. Este breve clip es la instancia final de lo que vieron. Flotando desde uno de los asientos, hay una masa informe que brevemente se remolina en la forma de una cara retorcida y desaparece. Todas las aerolíneas están libres de humo en estos días, pero supongo que esa podría ser otra posibilidad. Otra estructura que es un lugar ideal para una casa embrujada. Hospitales Publicado en YouTube por Ogden Paranormal en septiembre de 2019, el grupo de investigadores paranormales explora el antiguo hospital Tule, uno de los lugares más embrujados de Utah. Samuel Lee construyó la estructura como una residencia en 1873. Su familia vivió allí hasta 1913, después de lo cual se remodeló en un hogar para ancianos y personas con necesidades especiales. Algunos lo llamaban la casa de los pobres del condado. El hospital Toulouse cerró en 2000 con la mitad de él sirviendo como una unidad de atención para ancianos, mientras que la otra mitad sirve como un museo. Aunque Anderson era escéptico sobre la actividad paranormal del lugar al principio, su investigación sobre el hospital lo llevó a él y a su esposa a contactar a investigadores paranormales para investigar el sitio en 2007. Al explorar el edificio, la UGO, Organización de Fantasmas de Utah, documentó miles de EVPS y capturó imágenes y videos de nieblas, apariciones, sombras, orbes y otras actividades aparentemente paranormales. Ahora el hospital Tulu es el escenario de búsquedas privadas de fantasmas dos veces al año, de enero a julio. Entonces, ¿qué tipo de espíritus rondan este hospital? Se dice que la enfermera fantasma María guarda un portal espiritual en el hospital, que se cree que conduce a otro mundo. Otro fantasma que ronda el hospital se llama Wes. Este paciente parece asustado y confundido, ya que se dice que el verdadero Wes tenía Alzheimer al momento de su fallecimiento. El fantasma de Wes ronda la habitación en la que se hospedaba cuando estaba vivo, así como el pasillo cercano. Un médium intentó ayudar a Wes a cruzar al otro lado, pero fue obstaculizado por una entidad oscura que siempre permanece cerca. Con este contexto en mente, volvamos a nuestra programación regular. Ogden escribe, Hemos investigado aquí varias veces en el pasado, y capturamos evidencia increíble. Pero nuestra última visita nos asustó tanto que terminamos yéndonos temprano. Ahora hemos regresado a este lugar para enfrentar a quien o lo que sea que nos sacó del edificio hace tantos años. Esta vez la visita del grupo incluye anomalías de luz, particularmente toda la sala de operaciones iluminándose, y una luz extraña apareciendo en la guardería. Se escuchan sonidos extraños, a los 10 minutos y 13 segundos, y a los 10 minutos y 15 segundos. Y todos los maniquí dispuestos alrededor del hospital no ayudan en nada. La inquietud es mayor debido a esos cuerpos inertes. Alrededor de los 17 minutos y 37 segundos, parece que un pie aparece en la cámara en la esquina inferior izquierda. Las voces desincorporadas quedan sin explicación. Todo el video te hace preguntarte, si este es el lugar de descanso de lo paranormal. Este orfanato convertido en iglesia satánica guarda muchos secretos. El equipo fue atraído al lugar después de ver una figura sombría, en un metraje capturado por exploradores urbanos en el edificio. Ahora es el turno de Ghost Club Paranormal de encontrar la verdad. Al entrar en la casa del culto embrujado, descubren algunas imágenes perturbadoras. Cuando sacan su medidor EMF, obtienen una lectura inestable. Para un edificio sin absolutamente ninguna electricidad, eso no tiene sentido. También capturan un EVP. Más tarde, su R-PUD se activa. Y poco después se oyen lo que parecen ser pasos. Luego, obtienen una respuesta clara de los espíritus. No pasa mucho tiempo antes de que también los vean. Ves la sombra cambiante a moverse a través. Yossi Después de eso, el equipo recibe el susto de sus vidas. Por si acaso algo sucede, definitivamente siento la energía aterradora en esta casa. Pero si es el joven fantasma congregante o el mismo Satanás, es una incógnita de cualquiera. El Reino Unido tiene su propia versión de la casa de Amityville, y Mowgli Paranormal War está aquí para investigarla. Al entrar, Mowgli inmediatamente se siente inquieto. Parece algo salido de una película clásica de terror. En una de las habitaciones, varios de sus dispositivos se activan. Mowgli notas una anomalía en esta puerta, pero estoy más interesado en los susurros que escucho, mientras él habla en este momento. Escucha atentamente. Y luego escucho pasos. Era uno de los otros hablando bajo. Pero quizás lo más escalofriante de esta investigación, es lo que ocurre a continuación. Los chicos buscan abajo la fuente del grito, pero no encuentran nada. Deciden irse. Creo que es lo mejor que podrían hacer. Ese grito fue aterrador, y quién sabe si es real, o algo intentando atraerlos. La youtuber Stepanka, también conocida como Stephanie, de 90 días fiancé. Ciertamente no es ajena a tener momentos extraños captados en cámara. Pero nada podría haberla preparado para una sorpresa espeluznante como esta. La estrella de reality TV, cree que podría haber captado evidencia real, de un avistamiento de fantasma en el sistema de CCTV de su casa. Vamos a analizar los eventos, y ver si este encuentro espeluznante es real o falso. Una noche, mientras entretenía a su familia, Stepanka abre casualmente la aplicación de seguridad para revisar sus cámaras de CCTV. Es entonces cuando descubre alguna actividad misteriosa frente a su casa. Eventualmente se da cuenta de que parece la figura de una persona. En 10 segundos, la figura extraña parece transformarse en una forma blanca fantasmal flotante. Stepanka alterna entre creer y no creer, que la actividad sea paranormal. No quiero equivocarme, así que estas son sus palabras exactas. A los 6 minutos y 10 segundos. Creo que es un fantasma. Todos a los que le he mostrado el video, incluso los más escépticos dicen que es un fantasma. Así que cree que probablemente es paranormal. Lo cual es justo, pero tengo una teoría. La luz del porche y el poste de la lámpara están reflejando la luz de vuelta a la cámara, lo que podría crear este efecto extraño en el medio. Pero dicho esto, Stepanka ha intentado recrear este momento espeluznante muchas veces, y tiene una pregunta legítima. Tal vez fue un fallo, pero si fue un fallo, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué solo ocurrió esa noche? No puedo decirlo con certeza, pero sospecho que una de las luces estaba apagada cuando lo intentó de nuevo. Creo que ambas luces deben estar encendidas al mismo tiempo, para que ocurra este fenómeno extraño. Pero si replicó esto, bajo las mismas condiciones de iluminación y no vio nada, entonces probaría que esta es una figura misteriosa captada en cámara después de todo. Ten cuidado con los desconocidos cruzando la carretera de noche, especialmente si parecen haber escapado de un asilo. Publicado en el subreddit de Chills Narrator, este clip espeluznante fue descubierto en YouTube y publicado originalmente en mayo de 2020. Un par de hombres están conduciendo por una carretera cerca de Ría una noche, cuando disminuyen la velocidad para que un individuo errante cruce la carretera. No está claro si la persona es un hombre o una mujer, sea lo que sea. Tiene el pelo largo y oscuro, y solo lleva una camisa blanca grande y holgada. El peatón comienza a cruzar lentamente mientras los hombres se detienen. Pero el extraño se detiene a mitad de camino, y se vuelve hacia el vehículo de frente. Por un momento, se queda allí, antes de continuar su camino. Los comentarios están desconcertados como el conductor del video. Algunos dicen, es obviamente una bruja. Mientras que Sony Bravo agrega, esperaba que atacara para ser honesto. Habla sobre un final anticlimático. Si haces una sesión de espiritismo en una casa embrujada, espera que los espíritus salgan a jugar. Publicado por Ali H. en marzo de 2022, algo está causando estragos en esta casa embrujada. Después de ver este desorden inexplicable en su cocina, esta pareja se quedó preguntándose quién es el responsable. Tal vez sea este espíritu lloroso. ¿Lo oyes? Más tarde, Ali está en otra habitación de la casa. Cuando un fuerte golpe suena en la habitación de al lado, va a ver qué pasa y encuentra que los espíritus han hecho otro tornado de desorden. Intenta comunicarse con el poltergeist a través de su spirit box. Y mientras graba, el espíritu levanta una silla. Más tarde, Ali escucha a alguien o algo subiendo las escaleras. ¿Se están reuniendo los espíritus? Ciertamente parece que sí. La histórica casa misteriosa de Winchester fue básicamente construida para ser una pesadilla. La mansión de estilo victoriano de la reina Ana en San José, California, fue la residencia personal de Sarah Winchester, quien comenzó a construirla en 1886 y no se detuvo hasta su fallecimiento en 1922. Al no tener un plan maestro, la enorme mansión cuenta con rarezas como pasadizos secretos, escaleras que no llevan a ningún lado y habitaciones ocultas. Se dice que la casa está embrujada. Publicado por el subreddit Ghost Paul Resident Science 525, este video aterrador puede haber capturado uno de ellos. El metraje muestra una escalera corta, que conduce a una salida en la casa misteriosa de Winchester. Mientras la cámara se desplaza por un momento, una figura semi-transparente se mueve más allá de la escalera. El redditor escribe que no hay ventanas ni conductos de aire en el pasillo, ni superficies reflectantes. Entonces, ¿qué es esto? ¿O deberíamos decir quién?